Buenas tardes a todos, muchas gracias por su presencia en este acto. La conferencia que vamos a recibir hoy, impartida por Domingo Buesa Conde, está relacionada en un contexto que últimamente estamos conociendo desde hace unas semanas, alrededor de, en primer lugar, la concesión del título de Ciudad a Caspe y, por otra parte, la conmemoración del centenario, el bicentenario, de un personaje decimonónico de origen caspolino, Miguel Agustín Príncipe. Relacionado con estos dos puntos, solicitamos desde el Centro de Estudios al profesor Buesa Conde que llegara hasta Caspe a darnos una charla sobre arte del siglo XIX, porque considerábamos que, así como conocemos a algunos artistas importantes del XIX inicial, además personajes cimeros universalmente reconocidos, en realidad en Aragón tenemos bastante ignorancia sobre artistas, estoy hablando de artes plásticas, pintores, escultores, que hayan tenido relumbrón y que además hayan tenido trascendencia desde el plano, no solamente de lo artístico, también de lo académico, etc. Domingo Buesa, ante este planteamiento, aceptó, nosotros le agradecemos enormemente porque sabemos que es una persona con muchos compromisos y con mucho trabajo y aquí está para darnos esta charla sobre artistas aragoneses del XIX. Voy a hablar muy brevemente del profesor Buesa. Quiero decirles que estudió en Zaragoza, hizo la carrera de Filosofía y Letras, tiene una tesis doctoral sobre el sexenio revolucionario, Zaragoza, urbanismo, sociedad, 1868-1834. Tiene una vida profesional y una vida intelectual y de investigador extraordinariamente amplia. Yo me voy a limitar a algunas de las cosas que hace y que ha hecho y no voy a hablar de las innumerables publicaciones, hoy estaba echando un vistazo a todo lo que tienes publicado, que es el resultado de cantidad de años de trabajo de investigador y me he quedado pasmada porque no sé cómo el tiempo puede estirarse tanto y dar tanto juego. Yo sospecho que hay además un apoyo también por otras vías. Pero en fin, Maribel, ¿no? Hombre, un apoyo moral, moral, hombre, por supuesto. Bien, yo me quedaba asombrada porque sabía que habías trabajado muchísimo, pero tanto, tanto, en fin. Bueno, el caso es que es miembro de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, es académico de la Real Academia de San Fernando, de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía y es presidente de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza. Es consejero del Instituto de Estudios Altaragoneses, del Instituto de Estudios Sigenenses, etc. Además, ha sido director de cursos de verano en la Universidad de Zaragoza, en Jaca. No sé si, ya me perdonarás, no sé si sigue siendo director del Museo Diocesano, sigue siendo, fíjate, de Zaragoza y además ha contribuido a algo que a mí me parece especialmente interesante porque es una revista que los docentes y los interesados en el campo del arte aragonés o no aragonés alguna vez hemos utilizado. Ha promovido múltiples trabajos de investigación sobre arte aragonés y, entre otros, Aragonía Sacra, esta revista a la que me refiero, que es muy conocida en diversos ámbitos. Como les decía a ustedes anteriormente, la relación de sus publicaciones, que tiene que ser el resultado de muchísimas horas de trabajo, es inmensa. Yo les propongo que si quieren conocer un poco más la figura de nuestro conferenciante de hoy, pues echen un vistazo a cualquier página informativa sobre cuestiones de bibliografía, de publicaciones en la Universidad de Zaragoza, publicaciones en general. Y se quedarán seguramente tan asombrados como yo por la cantidad de trabajos y tan buenos. Trabajos que en muchas ocasiones están dirigidos al estudio del origen de nuestra comunidad, al estudio del origen de Aragón. Es muy emocionante ver que una persona desde su juventud primera, como universitario, ha trabajado en algo que en aquel momento no estaba muy estudiado, que es qué es Aragón y de dónde procede Aragón. Hace unos días, con una de las personas que venía a darnos una conferencia, uno de estos profesores que ha venido a hacer una charla, decíamos, bueno, sobre arte, hemos pensado que vendrá Domingo Buesa a hablarnos, y nos dijo, bueno, es una persona realmente muy brillante. Yo creo que ese adjetivo, pues, también se te puede aplicar, ¿eh? Investigador profundo, intenso, de un trabajo tremendo y brillante. Yo quiero también comentarles a ustedes que, por si hubiera tenido poco trabajo, es una persona muy comprometida políticamente, que ha tenido y sigue teniendo cargos de mucho relieve, tanto en la comunidad de Aragón, como a efectos de la nación, ¿no? En el Estado. Y finalmente, pues, quería terminar agradeciéndote muchísimo a ti y a Maribel, que hayáis podido, después de un día que me habéis contado, nos habéis contado tan ajetreado, que hayáis podido acercaros a Caspe, porque, y me permiten ustedes, pues, este, en fin, este apunte personal, para mí es especialmente emocionante el recuperar, aunque no sea más que un ratito, a dos personas excelentes a las que quiero, especialmente, porque han sido amigos, y además espero que sigáis estando, ¿no?, en mi memoria siempre, y estaréis, y han sido compañeros excelentes, a Maribel la conozco desde la prehistoria, y un poco después, pues, conocimos a Domingo, y, en fin, dos personas a las que quiero, y aprecio muchísimo y sigo apreciando. Muchas gracias, Domingo, porque menudo trabajo llevas hoy, ¿eh? Bueno. Muchas gracias, Carmen. La verdad es que hay que decirles que lo hace desde el afecto, porque somos compañeros de carrera, hicimos la carrera juntos, y desde entonces tenemos una buena amistad, y la verdad es que hacen ustedes que esos momentos son importantes, los momentos en que se estudian, los momentos en que se están formando, de alguna manera, compartes experiencias, compartes saberes, compartes modos de entender el mundo con tus compañeros, y eso es lo que, de alguna manera, también te enriquece y te marca para el futuro. Por lo tanto, a mí me llama Carmen, y yo tengo que venir, y vengo encantado de la vida, aunque hoy por la mañana empezábamos a las 9 en San Juan de la Peña, y hemos estado viendo cómo empezaba a nevar, gracias a Dios, en el Pirineo, ya en la parte del Monasterio de Santa Cristina de Sontol, y desde ahí, pues como ven ustedes, acabo el día en Casper, que al fin y al cabo, bueno, pues es una forma de entender y hacer también aragón. Y lo hago gustoso, además, porque Casper es una ciudad a la que yo siempre he venido, porque tengo dos personas a las cuales no me puedo negar, una es Carmen Ferreri y la otra es Miguel Cabello. Cuando Miguel Cabello me ha llamado, la verdad, ese compañero mío en la academia es una gran persona, y por lo tanto, pues en los dos casos, son dos buenos amigos, dos buenísimos amigos, y por lo tanto vendré siempre que ellos me pidan, aunque tenga que venir desde los confines del mundo y desde los confines del occidente. Bien, cuando me planteo hablarles del siglo XIX, de la pintura del siglo XIX, yo retomé una cuestión importante, y es un poco como ver lo que es la historia a través de la pintura del siglo XIX, porque a veces a los alumnos les planteo que hay una cuestión importante en la historia de la humanidad, y es la necesidad que tiene el hombre de vencer a la muerte. Si ustedes se dan cuenta, todos tenemos un reto fundamental, que hemos perdido nada más nacer, el mismo día en que nacemos lo perdemos, y es el día de la muerte. Nadie se libra de ese elemento. Pero a lo largo de la historia, nuestros antepasados, nuestros antecesores, han ido construyendo una serie de mecanismos para acabar venciendo a la muerte. Y una forma de vencer a la muerte es consiguiendo anular las dos características de la muerte. Uno es la falta de movimiento, y por lo tanto vamos a generar las danzas de la muerte y todo ese rico mundo de la cultura funeraria, que no es más que movimiento, poner en movimiento la muerte. Y el otro elemento es el elemento de la desaparición de la imagen, el rostro, aquello que nos define, que nos identifica como personas, aquello desaparece con la muerte, la muerte lo borra. Por lo tanto, esa memoria de la imagen tiene que pervivir más allá. Y a eso ha contribuido la pintura, es quizás la gran aportación de la pintura. El movimiento y el rostro es el contenido, de alguna manera, de una de las conquistas más importantes que ha tenido el ser humano, a través de la historia del arte. Y en eso vamos a entrar, porque de alguna manera, cuando ya no existen las cosas, cuando ya no son nada, cuando ya no puedes tocarlos materialmente, entonces hay un pintor que decide recrear una imagen. Y todos sabemos cómo murió Isabel la Católica donde no estuvimos allí. O todos sabemos cómo era justicia o la justicia. O todos sabemos cómo se proclamó el compromiso de Caspi en la escalinata. ¿Por qué? Porque ha habido alguien que ha construido esa imagen, y que nos ha resuelto un gran problema, y es luchar contra el olvido. ¿Por qué tenemos que luchar contra el olvido? Porque el ser humano, como decía Reyn Entrago, siempre tiene necesidad de sentirse de un lugar, de un territorio, y de una historia, partícipe de una historia, que lo convierte en ser social, que nos traspasa y nos lleva de ámbito individual a ámbito social. Y esa experiencia es la que yo les voy a ustedes a proponer, que reflexionemos esta tarde de manera rápida, porque en la preparación, yo creo que me pasó un poco de diapositivas, pero bueno, las imágenes vienen bien siempre, porque estamos en un mundo en donde la imagen es prioritaria y es fundamental. Miren ustedes, la pintura de historia empieza con la prehistoria. Cuando el hombre empieza a pintar en las cuevas, y empieza a pintar a la gente bailando y lanzando, y recogiendo miel en los árboles, y haciendo el tonto con unos animales corriendo por ahí, ese momento está ahí haciendo pintura de historia. ¿Por qué? Porque ese hombre tiene necesidad de transmitir al futuro, de que pervivan lo que hace, sus gestos, sus movimientos, sus andanzas, sus pasiones, sus miedos, sus ilusiones. Por lo tanto, la pintura de historia arranca ahí, y a lo largo de todos los tiempos va a construirse una pintura de historia que tiene como finalidad luchar contra la muerte, y pervivir más allá de la muerte. Pero, evidentemente, hay un momento en que la pintura de historia da un salto, y pasa de ser simplemente un experimento para luchar contra el vivir y contra la muerte, y pasa a ser algo absolutamente pensado con una finalidad didáctica, con una finalidad moral, y si quieren ustedes, incluso, con una finalidad política. Ese momento es el siglo XVI, es el reinado de Felipe II. Cuando Felipe II decide que es conveniente para las sociedades que tengan la memoria de los que les han gobernado, para que de alguna manera se legitime el poder, para que se legitime el Estado, y para que todo el mundo sepa cuál ha sido su historia, qué elementos hay que recordar, y qué elementos, de alguna manera, hay que tener presente, porque es, entonces, el monarca, a partir de Felipe II, la persona que va a decidir qué escenas vamos a pasar al futuro, y qué escenas no vamos a pasar al futuro, porque hay momentos de la historia que no se han pintado nunca, porque no ha interesado pintarlos, y hay otros momentos que se han pintado porque políticamente ha interesado pintarlos. En esta estructura, de alguna manera, nos encontramos con que ese viejo estudio medieval, en donde había una pintura de historia, esa historia del cristianismo que es fundamental, el nacimiento de Cristo, y que lo tenemos en la pintura de Navasar, del Museo de Jaca, que era, de alguna manera, es decir, todos pertenecemos a una religión con historia, al cristianismo, y por lo tanto tenemos que recuperarnos como seres sociales dentro de esa dimensión histórica del cristianismo, de pronto cambia, se rompe definitivamente, y entramos en la glorificación del personaje. ¿Y por qué entramos en la glorificación del personaje? Porque ahora no interesa que hablemos de grandes acontecimientos, no interesa que hablemos de los grandes sucesos, de la historia del cristianismo, que al fin y al cabo es la historia de la comunidad. No, no, ahora interesa que hablemos de los grandes personajes. ¿Qué tienen ustedes a Felipe II? En actitud arrogante, diciéndonos, yo soy el poder, y yo de alguna manera soy el hombre que sostiene la barra de mando, que sostiene la autoridad. Y a lo mismo que hace el rey, enseguida la nobleza, que tienen ustedes aquí el nombre de nuestro ámbito, de nuestra tierra, el duque de Villarmosa, que decide pintarse, que le pinten un retrato parecido al de Felipe II, para que quede claro que pertenece al gran estirpe, al gran linaje de los Villarmosa. Por lo tanto, estamos de alguna manera identificando un nuevo modo de entender la historia. Ahora no son los grandes sucesos, ya no son esas escenas de historia. Ahora lo que hay es los personajes, y entramos en la identificación de los personajes principales, y la glorificación de esos personajes. Y de este paso, Felipe II dice, ojo, que hay que seguir hacia atrás, porque hay que legitimarme. Y entonces, Felipe II aconseja que se hagan los retratos de los reyes de Aragón en nuestro terreno, en nuestro ámbito y en nuestro territorio. ¿Por qué? Porque interesa que la sociedad sepa de alguna manera cuáles han sido nuestros monarcas y cómo vamos a glorificarlos. Y el primero, el Ramiro I de Aragón. Y el Ramiro I de Aragón irrumpe en la historia con esta imagen, con esta imagen potente, con la mano derecha cerrada en actitud de autoridad, con la otra mano en la espada presta a luchar, y aparece así por la obra de un pintor que se llama Guerra y González, que trabaja en la segunda mitad del siglo XIX, en 1851, y al que le encarga al casino que haga toda una serie de los reyes de Aragón, que es una forma, de alguna manera, de convertirlos en permanentes. Pero cuando se hace esta serie en el siglo XIX que ustedes están viendo, me van a decir, ¿y qué tiene que ver con la de Felipe II? Pues yo se lo voy a explicar. Lo que ha ocurrido es que los franceses han llevado por delante la gran serie de los reyes de Aragón. Se han llevado por delante los fuegos, los incendios, y el gran desastre que supuso para esta tierra la lucha contra el invasor francés, que evidentemente fue un acontecimiento muy heroico, pero que debemos de también ser serios y entender que fue una de las mayores tragedias que ha podido padecer esta tierra en cuanto al legado histórico y en cuanto a su patrimonio. Y como ya se había desaparecido el humo se había llevado, el fuego se había llevado la gran parte de los retratos de los reyes y algunos se habían refugiado en Madrid y se habían logrado salar, lo que hacía falta es que esto quedara permanentemente en Aragón. Y entonces fíjense ustedes si es algo socialmente tan incorporado a la mente del ciudadano que del pueblo básico que unos señores de un casino deciden que hemos perdido los retratos de los reyes pues convendrá que los recuperemos y que volvamos con ellos a recuperar nuestra historia. Nuestra historia por ejemplo con Alfonso el Batallador ese hombre también como ven ustedes en el mismo gesto arrogante que lo tenemos ahí mirando al horizonte de espaldas a Zaragoza como diciendo yo ya he conquistado Zaragoza y ahora voy hacia el sur. Ahí tienen ustedes Alfonso el Batallador en la obra de Francisco Pradilla uno de los grandes autores de este momento y a quien la tecnología moderna pues ha decidido poner en minúsculas porque saben ustedes que cuando se cambia la letra pues la letra hace estas cosas. Bueno en esta especie de minusvalía intelectual que tenemos con la tecnología nueva que nos gasta estas cuestiones vamos a seguir recorriendo y ahora os pido de entrada disculpas porque las mayúsculas eran mayúsculas hasta este momento. Pero bueno seguimos con la serie de los reyes Jaime primero vean ustedes que es el mismo gesto es la misma autoridad la mano derecha cerrada la mano izquierda sobre la espada que de alguna manera rompe esa imagen del rey relajado del rey de alguna manera tranquilo es un rey violento es un rey duro es un rey de gesto y actitud dura que va a ir irrumpiendo a lo largo del siglo que nos va a plantear a los reyes del siglo XIV a Juan I al cazador allí con el ave para empezar la caza en la cetrería que nos va a plantear a Juan II apesadumbrado el hombre ya absolutamente cansado ya no llevan espada ya no hay reconquista ya no hay lucha pero de alguna manera son reyes que todavía tienen los símbolos del poder que les van rodeando van apareciendo Martín el Humano el hombre que va a pasar a la historia vinculado a la ciudad en la que ustedes viven sus días y sus noches Martín el Humano de alguna manera es el hombre que pasa a la historia si se dan cuenta ustedes con el báculo en la mano apoyado directamente sobre la mesa este es el hombre que va a abrir el camino a Fernando I de Trastamara en ese ámbito del compromiso de Caspe al que luego no referiremos estamos glorificando al personaje estamos hablando de la gloria del personaje pero evidentemente en ese siglo XIX cuando la gente de un casino deciden poner en marcha el que la historia se reduzca a sus protagonistas de pronto algunos echan en falta que hombre convendría convendría el recuperar las escenas porque no es solo la historia el cúmulo de rostros y de personas que nos miran desde la fealdad del poder la historia se construye también en momentos de grandeza en momentos de dolor en momentos de tragedia y uno de los momentos más trágicos de toda nuestra historia primitiva fue la muerte del rey Sancho Ramírez ante la muralla de Huesca que murió de una manera tan sencilla como que Sancho Ramírez un día paseando por la muralla de Huesca dijo por aquí tenemos que entrar levantó la mano hacia la muralla y un arquero con una puntería maravillosa le metió por debajo del brazo una flecha que le traspasó el pulmón y murió absolutamente ahogado pero con una dignidad propia del primer gran monarca que tuvo esta tierra hijo de Ramiro I pero nuestro gran rey el hombre que creó el Estado Aragones ese momento entra en la historia en el siglo XIX y los personajes le van a sostener van a estar contemplándolo con asombro o se van a tocar la cabeza diciendo Dios mío qué tragedia nos ha venido o qué momento más duro nos toca vivir frente a toda esa tropa que está abajo mirándose unos a otros como asistiendo a una historia que les parece mentira y que no saben si es realmente verdad pero esta historia en un momento determinado irrumpió esta historia del gran personaje irrumpen en el siglo XVII con la necesidad de buscar otra dimensión ¿por qué? porque la sociedad del siglo XVII la sociedad barroca del siglo XVII es una sociedad que vive el día a día que vive muy a pie de calle y entonces a las gentes les gusta saber los acontecimientos que se viven a ras de calle y esos acontecimientos son las anécdotas que han ocurrido a lo largo de la historia y que se van recuperando y que se van planteando les pongo un ejemplo que no pertenece alabón pero que es tremendamente importante es la muerte del conde de Villamediana que el conde de Villamediana murió en el siglo XVII porque Felipe IV decidió que muriera porque convenía a la monarquía de Felipe IV y lo mataron en la puerta de su casa en las fiestas de Madrid y aquí tienen ustedes como en el siglo XIX un pintor Manuel Castellano pinta la muerte del conde de Villamediana porque la historia a partir del siglo XVII es una historia de anécdotas y vean ustedes como en esta pintura nos incorpora un elemento nuevo hasta ahora nos han mirado los reyes hasta ahora nos han mirado los protagonistas a partir de recuperar la historia del XVII nos van a mirar la gente de la calle observen ustedes que los grandes protagonistas los grandes nobles y el elemento del clero están mirando a muerto que lo tenemos a los pies que no le vemos pero observen que nos están mirando a nosotros toda la gente que por detrás está levantando la cabeza intentando pasar a ver esa escena como ese hombre que lleva esas lentes abajo que nos está mirando atentísimamente como diciendo a ver qué es lo que está ocurriendo todo este escenario toda esta gente de a pie de calle toda esta gente del vivir diario del vivir cotidiano es la que rumpe y de alguna manera entra en el mundo de la pintura histórica a partir de este momento cuando recuperamos la anécdota en el tiempo ya de Felipe IV es decir que estamos entrando ya en la pintura del XVII pero a lo largo de los tiempos esta pintura anecdótica del siglo XVII y XVIII cuando la recuperamos tiene un momento trágico es un momento de cambio fundamentalmente y ese momento de cambio es la guerra de la independencia la guerra de la independencia supone la recuperación en la misma línea de ese protagonista anónimo del pueblo al señor que con las lentes está mirándonos que no sabemos cómo se llama que nunca sabremos quién era ni cómo se llamaba ni qué hacía ni qué hacía seguramente ahí ni qué pensaba pero que nos estaba mirando a través de esa fotografía bien pero ahora esta gente anónima va a tener nombre va a dejar de ser anónimo las gentes del pueblo que entran en la historia cuando reproducimos la historia del siglo XIX son gentes que entran fundamentalmente a través de un valor básico de un valor fundamental que es la heroicidad a partir de ahora vamos a recuperar el héroe vamos a plantear de alguna manera el gran momento en el que un grupo de gentes deciden defender la tierra en la que han vivido sus mayores y en la que quieren que vivan sus hijos y esta es la guerra de la independencia que en Aragón tiene especial violencia a través de los sitios de esta obra aquí tienen ustedes una pintura clásica la defensa del púlpito de San Agustín de César Álvarez Dumont que es una obra que pertenece a la Academia y que potencia a la Academia de San Luis esta obra si se dan cuenta ustedes está llena de gentes está llena de personas que están muriendo es como una secuencia de muerte que va subiendo por la escalera si se dan cuenta los de abajo están muertos están empezando a morir los del pie de la escalera caen heridos a media escalera del púlpito y los de arriba van a acabar muertos también en ese gesto heroico de salvar todo de salvar hasta los propios púlpitos de esta tierra este es el momento de la guerra de la independencia en donde la pintura vamos a recuperar el héroe el héroe y la tragedia del momento heroico la violencia del que se juega la vida y el momento del que pierde la vida aquí tienen Eugenio Álvarez Dumont pinta esta famosa obra que tenemos en el Museo de Taragoza que es Malasaña y su hijo contra los franceses aquí tienen ustedes a Malasaña que está hiriendo de muerte que acaba de herir de muerte a un soldado francés que no se cree lo que está pasando y fíjense ustedes el rostro esa mirada absolutamente cristalina esa mirada rota frente a este héroe anónimo que está mirando de alguna manera al cielo pero que ha acabado con el invasor francés y por lo tanto está liberando su territorio el territorio de su hijo que está en la por lo tanto de alguna manera estamos viendo la secuencia de una serie de gentes que empiezan a hacernos gestos que empiezan a ocultarnos mirada o a darnos la mirada en esas manos que ocultan la mirada en ese héroe que abre y mira al frente en el momento de la muerte del 3 de mayo que pinta Francisco de Goya uno de nuestros autores más importantes y que les diré que aunque normalmente no se habla de él como un pintor de historia es fundamentalmente un pintor de historia Goya es un pintor que entiende muy bien lo que es la pintura de historia estamos en ese gesto absolutamente de alguna manera de heroicos estamos entrando ya en ese siglo XIX que es un siglo convulso un siglo terrible en el que la sociedad española va a tener que luchar y enfrentarse a muchos problemas pero sobre todo se va a enfrentar a algunos problemas singulares por ejemplo se va a enfrentar a la lucha entre la libertad y el absolutismo entre el liberalismo y el absolutismo se va a enfrentar a la lucha de alguna manera entre el individuo y la sociedad y esas dos luchas las vamos a ver planteadas en la historia las vamos a ver planteadas en la historia como elementos prioritarios miren ustedes a principios del siglo XIX vive una mujer que se llama Isabel II que en 1833 se hace cargo del trono esta mujer Isabel II tiene muchos problemas entre ellos suceder a Fernando VII y sobre todo un gran problema y es que es una mujer una mujer en el trono de España en la primera mitad del siglo XIX y esta mujer necesita claramente que todo el mundo le apoye que todo el mundo le ayude y va a darse cuenta que lo fundamental para buscar apoyo y ayuda es la pintura de historia y entonces va a empezar a potenciar la pintura de historia y va a crear las jornadas y las exposiciones nacionales de bellas artes en las cuales la reina va a invitar a pintar temas de historia fundamentalmente y va a invitar a que la gente pinte el mito de la libertad los héroes de la guerra los héroes de alguna manera que van a aparecer en todo este mundo de la lucha contra el francés y eso va a marcar una historia y una tradición en la pintura de historia que va a ocupar todo el siglo XIX en tierras aragonesas Marcelino de Nuceta un pintor por excelente de esta tierra pinta a Palafós y ahí tienen ustedes de alguna manera el mito de la libertad en la representación de Palafós pero lo tienen ustedes en esta obra de Juan Galvez cuando pinta Agustina de Zaragoza en 1810 que la pinta apoyada en el cañón rodeada de muertos y de alguna manera con esa cara de campesina incluso con los coloretes pero esta imagen pronto empezará a construirse como una imagen heroica y aparecerá la gran Agustina de Aragón que pintará Marcelino de Nuceta que tienen ustedes aquí en donde además ya ha perdido los coloretes pero además ha ganado los rangos ha ganado los símbolos de su poder los símbolos de su autoridad moral que al fin y al cabo se la da el haber luchado y el haber triunfado el disparar un cañón en un momento oportuno o el haber estado en el momento oportuno en el lugar oportuno y aquí tienen ustedes como en este momento mientras estamos recuperando todos estos grandes héroes de la guerra de independencia Isabel II dice bueno es que convendría que fuéramos recuperando algunos elementos fundamentales para consolidar mi reinado y dice mi padre me ha dejado el reino y me lo ha dejado en el lecho de muerte por lo tanto las muertes de los reyes son elementos sagrados lo que pinten por favor las muertes de los reyes y ella convoca empiezan a convocar grandes concursos nacionales para que los jóvenes pintores pinten grandes cuadros en los que representan la muerte de los reyes una muerte que es pública notoria rodeados de gente con todo un escenario para verlo morir pero realmente en el que el rey siempre está dirigiéndose al que le sucede está dictando su último testamento está dejando su último legado aquí tienen ustedes de Ignacio Pinazo la muerte de Jaime I en donde ven que está llevando la mano a la espada sobre la cual le va a obligar a su sucesor a que jure el ser el heredero y el cumplir con los fueros del reino de Aragón la muerte por excelencia que se va a pintar es la de Isabel I dictando su testamento disponiendo que su hija sea la reina pero piensen ustedes que además es muy importante ¿por qué? porque la muerte de Isabel supone que ha habido una Isabel en el trono luego Isabel II aquí gana dos batallas uno el concepto de la herencia legitimar la herencia de su reinado y otro que la gente en la calle se entere que no hace falta una opción carlista porque en España ya ha gobernado una mujer nada menos que Isabel I de Castilla la reina católica y aquí tienen ustedes la escena de la intimidad de la reina moribunda la reina muriendo con la mano gesticulando y dictando lo que van a ser sus últimas disposiciones con una cara pesadumbrada de Fernando que asiste el 12 de octubre del año 1504 a la muerte por cáncer saben que murió por un cáncer de la reina Isabel de Castilla pero además en este momento de la muerte hay que decir que ha habido reinas importantes reinas famosas y que además han decidido cosas y aquí aparece la imagen de Juana la loca que saben ustedes y a mí me gusta siempre anotar que es la menos loca de toda la dinastía y de todos los tiempos no es una mujer que estuvo loca ni muchísimo menos porque ustedes ya sabrán que cuando se le puso el sobrenombre de loca se lo pusieron los reyes de Francia porque volviendo con Felipe el Hermoso que evidentemente este sí que era tonto cuando volvía Felipe el Hermoso con ella de Flandes de los estados de Flandes como herederos de María de Borgoña eran súbditos del rey de Francia y pasaron la Navidad con los reyes de Francia pero los reyes de Francia al acabar la misa del gallo salían de la iglesia echando monedas al aire y la corte se inclinaba a recoger las monedas en señal de reverencia y en señal de acatamiento pero claro Juan a la loca dijo Juan de Castilla dijo yo soy hija formado católico el enemigo acéntrico de este señor el que odia más a este señor y desde luego a mí no me va a echar este ninguna moneda a la cara y entonces decidió permanecer sentada a las 5 de la mañana dice un embajador de Venecia cuando ya aclareaba en el horizonte los reyes de Francia aburridos que pasase toda la noche en la iglesia esperando a ver si lo grababan sacar a la castellana pues entonces decidieron salir y detrás de ellos salió Juana de Castilla echando a su vez monedas al aire detrás de los reyes de Francia un insulto de tal calibre en la corte francesa había que taparlo y entonces la corte de Francia emitió una especie de comunicada a través de los embajadores de Venecia que son los cotillas de la época dijeron que los reyes de Francia habían contemplado esta posición esta disposición de salir antes que ella porque la pobre estaba enajenada no tenía sus condiciones mentales exactas y por lo tanto convenía sacarla bien el caso es que Juana ahí se comportó como debía comportarse en esa de Fernando II de Aragón como una princesa de Aragón y a partir de ahí la historiografía la convirtió en loca porque luego se le murió su marido que como saben ustedes no hizo nada más que complicar la situación y cuando se murió su marido Juana que había que tenía por él una gran pasión lo había asumido como rey y entonces Juana tiene que negociar el que no la metan en un convento y que ella sea la que sucede en el reino y mientras va negociando esto que hay que hacer pues mire usted no hay que enterrar el cadáver y como no enterramos el cadáver pues lo vamos a llevar de castillo en castillo porque yo quiero hablar por los nobles y entonces decide pasear a su marido muerto en la caja por todos los castillos de todos los nobles de castilla y león para pactar con ellos la sucesión y lo consiguió y lo consiguió lo consiguió de tal manera que saben ustedes que cuando Carlos V de Alemania al que llamamos primero de España mal llamado cuando Carlos V renunció al trono renunció al trono del imperio y renunció a la gestión del trono porque todos los documentos de Carlos I si ustedes han visto alguno de ellos todos están emitidos en nombre de Juana de Castilla reina de Castilla y reina de Aragón porque la reina era Juana la loca Carlos nunca fue rey de España fue el emperador pero su madre que le sobrevivió y que estaba viva cuando él dimitió y renunció era realmente la reina y porque era la reina porque había logrado pactar con toda la nobleza paseando el cadáver de su marido que no hizo más que darle complicaciones porque evidentemente si hay un rey en nuestra historia que es tonto tonto es el pobre Felipe Lemos ya saben ustedes que decían en Castilla el conde Edo que decía exactamente que era tan tonto como vos bien de alguna manera esta historia en la que nos estamos encontrando y ustedes ven que Isabel de Castilla Isabel II de España están intentando controlar al máximo esta historia hay un momento en que se le va de las manos esa estética de la muerte del renacimiento esa estética perdón del romanticismo esa estética romántica se pierde se difumina en los contornos y nos aparece la estética del realismo ese realismo que irrumpe que Goya ya preludia y que lo preludia en la famosa historia de Fai Pedro de Batiglia y el bandido Maragato que pinta en 1807 y que es una pintura de historia porque nos cuenta una gran historia y además Goya no solamente hizo este cuadro sino que hizo toda la secuencia del enfrentamiento entre este pobre monje que logró engañarle con los zapatos que lleva en la mano nada menos que al famoso bandido Maragato se recuperó en el realismo la historia de Juana la Loca pero se le recuperó como una mujer estudiando ahí la tienen ustedes en la ventana con la pluma el tintero y el libro estudiando que nos mira a la vez que está atendiendo a uno de sus hijos que está con la corte detrás quietos y pacíficos estudiando porque esta es la mujer que estudia la mujer que de alguna manera saben que hablaba varios idiomas y que traducía directamente de latino a griego era algo que ella hacía a gala y que al fin y al cabo no es más que la última consecuencia de la profunda educación a las que le sometió su madre Isabel de Castilla pero esta historia en un momento determinado no se puede contemplar solo desde los grandes hitos nacionales hace falta bajar y recuperar los diferentes territorios y esto es algo que se da cuenta inmediatamente Isabel II y pone en marcha una gran campaña para recuperar la imagen de la historia de lo que ha acontecido en todas las tierras y hombre una de las cosas que había que recuperar era la campana de Huesca que aquí la pinta Antonio María Esquivel que es una campana como ven ustedes absolutamente meliflua absolutamente etérea absolutamente indefinida donde tenemos a Ramiro II vestido de joven guerrero con la espada diciendo os voy a cortar la cabeza y aquí en primer temio tienen ustedes a Albert Duoco en el hacha y los nobles que están arrodillados diciendo por favor la cabeza no es decir esta escena que tienen ustedes aquí construida es una escena de muy poca entidad porque realmente la campana de Huesca irrumpe cuando hay un pintor que descubre esta escalera en el palacio de Huesca y se da cuenta que esta escalera baja a la gran sala de abajo del palacio y con esta escalera por frontera dice vamos a colocar la escena aquí y aparece la escena que tienen ustedes aquí la famosa muerte en la campana de Huesca de José Casado de Larisal que la pinta en Roma en 1880 y que ustedes la pueden ver en el ayuntamiento de Huesca y aquí tienen ustedes la escena la escena ha cambiado los nobles están las cabezas ya separadas de los cuerpos y la gente entra a los otros nobles porque el rey les ha convocado que está aquí de pie es una persona anciana les ha convocado para decirles he hecho una campana que se va a oír en todo el reino claro que se vio en todo el reino todo el mundo que está entrando por la escalera piensen ustedes que de alguna manera queda absolutamente hierro y tohelado el rey lo recibe con su gran perro diciendo aquí están todos los que se me han sublevado aquí están todos los que se han reído de mí y en esa escalera nosotros vamos descubriendo una auténtica galería de rostros una auténtica galería de imágenes de secuencias de ojos de gente que se echa hacia atrás de gente que no da crédito de gente que cierra los ojos ante lo que tiene delante como si no lo quisiera ver de una galería de gentes donde desde ese concepto del realismo en la pintura nos van a interpretar lo que es el drama humano que lleva a un acontecimiento histórico porque a partir de este momento la pintura de historia intenta plantear el drama humano de las personas que la representan aquí tienen ustedes el terror y el pavor de unos nobles que están atrás y la dignidad del nombre del noble que está en primera línea diciendo me voy a cortar la cabeza pero la haré con la dignidad de siempre por lo tanto de alguna manera estamos recuperando los grandes momentos y esa pintura de historia esa pintura de historia que en Castilla está haciendo el relato de la madre de Isabel de Castilla que saben ustedes que acabó sus días loca y ahí la tienen con la mirada perdida en el horizonte con los dos príncipes con Enrique y con la princesa Isabel que ahí las tienen ustedes una servidora una dama de ellas tapándose los ojos diciendo lo que nos está ocurriendo aquí los otros mirando escondidos por detrás y ella ahí tumbada en el rando selva con las armas de Castilla la tragedia esa de alguna manera que nos lleva en Castilla el drama de una familia nos lleva también a la grandeza de esa Isabel que tiene como educando a su hijo que está educando a su hijo ahí tienen ustedes al príncipe Juan de todas las España se le dieron al fin y al cabo y va a ser de todas las España aunque luego se lo llevó la eternidad y por lo tanto no era donada y dejó el problema en manos de Juan Ara de Castilla aquí tienen ustedes como están con los grandes maestros está aprendiendo y está declamando frente a su madre que está atenta atendiendo y entre sus hermanos lo que es aquí tienen ustedes la gran escena de Castilla cual y Aragón cuando están conquistando Granada la capitulación de Granada en 1882 y ahí tienen ustedes a nuestro monarca Fernando el Católico que está presidiendo esa escena la reina está un paso atrás como ven porque al fin y al cabo la escena de Granada es una escena que Aragón tiene tanto peso como Castilla y aquí se recupera un asunto muy importante porque en el siglo XIX a la vez que hay que recuperar esa consolidación de España Isabel entiende la reina Isabel II entiende que hay que empezar a recuperar ese sentido del liberalismo y hay una corriente muy importante que empieza a plantear el parlamentarismo como opción y esa opción se plantea a través del compromiso de Casper que entra en la pintura en este caso con Díaz Corotiófilo de la Puebla en 1867 que es una pieza que está en el Congreso y que yo no me atrevo a hablar aquí porque mi querido amigo Miguel Caballó tiene el discurso de ingreso en la Academia en la Real Academia en la pintura del compromiso de Casper en la pintura y es un texto que tiene plena vigencia y que además es un texto avasallador porque tiene todo absolutamente todo lo que se ha hecho sobre la pintura pero bueno aquí está claro que está dejando claro el siglo XIX a mediados del siglo XIX en puertas de la revolución del 68 que hay un territorio en España Casper donde se impuso el parlamentarismo y donde se impuso de alguna manera la capacidad soberana del pueblo y de sus delegados que al fin y al cabo son delegados electos para decidir cómo iba a ser construir el futuro de todas estas comunidades por lo tanto de alguna manera estamos en un hecho importante tan importante que ustedes lo tienen presente en la plaza de España de Sevilla hay una gran escena con el compromiso de Casper no en el caso anterior ya resuelto el compromiso de Casper sino en las negociaciones del compromiso de Casper otro de los momentos importantes que se va a plantear en este siglo XIX en el reinado de Isabel es el problema de justicia de Aragón la muerte a manos de Felipe II esa muerte a manos de Felipe II porque antes han ocurrido los sucesos de Aragón con Antonio Pérez que ha venido a Zaragoza a acogerse a la justicia y a la manifestación y al final el pueblo lo ha liberado y Felipe II entra a saco con el ejército de Aragón y el justicia sale a defender los fueros que le costó a la cabeza es lamentable a veces estas cuestiones la historia nos enseña muchas cosas tenemos aquí la grandeza de este cuadro que fue medalla ante la disposición nacional de 1864 hecha por la Real Academia de San Jorge en donde tienen ustedes la escena de Antonio Pérez saliendo liberado de la cárcel de los manifestados rodeado del pueblo y aclamado por el pueblo y fíjense ustedes la soledad del justicia de Aragón que al fin y al cabo no hizo más que defender a esta tierra y defender a estos que aclamaron el día de antes Antonio Pérez pero que al día siguiente no estaba nadie acompañándole en el momento de su condenación en el momento en que Victoriano Balazán recupera que es un artista de las cinco villas recupera el momento de la muerte previa a la decapitación de Juan de Lanusa o el momento en el que la cabeza de Juan de Lanusa que lo pinta Mariano Balazán otro de nuestros grandes pintores aragoneses está ya en el palo en el mercado en la más absoluta sólida en la fría mañana de diciembre del año 1599 por lo tanto este sería otro de los grandes mensajes en el que nosotros nos encontramos pero al final esta pintura de historia conforme vamos avanzando en el siglo XIX llega a entender que lo más importante que lo más significativo es recuperar la mirada y este es el gran momento en el que ustedes podrán deleitarse y es algo apasionante cuando empiezas a proyectar miradas y rostros solamente de estas gentes que han pasado a la historia que los hemos recreado porque no eran así pero es lo mismo la mirada congelada de ellos ha quedado así fijada para nuestra cultura y tienen ustedes el retrato de Juan de Lanusa o tienen ustedes el retrato de Agustina de Aragón ya colocada con todo el medallero y con todas las pompas y circunstancias de una heroína de su calibre con esos ojos de persona agobiada sin dormir temerosa es decir tienen ustedes ese momento de la soledad del baturro de guardia que nos mira en los sitios de Zaragoza y que hace marcelino de un seta y que es precioso mientras los dos están dormidos y nos está mirando es decir tienen ustedes las miradas displicentes de los brigadiers que están tomando la plaza de Castellote el único cuadro que tenemos de las guerras carlistas en Aragón tienen ustedes la mirada tierna de esta obra de rodilla que se llama viejos pasatiempos y que dice que es una reina de Aragón ahí la tienen ustedes tocando está absolutamente recuperando el pasado perdida su mirada en el tiempo ahí tienen ustedes la mirada de esa muerte de Isabel de Segura en Teruel los amantes de Teruel que irrumpe también en este tiempo de finales del siglo XIX y que la tienen ustedes ahí esa mirada yerta fría absolutamente rasgada frente y encima del cuerpo de su amante estamos recuperando de alguna manera ese mundo de la visión aquí tienen ustedes un cuadro impresionante la excursión de los judíos que se pinta a final de siglo lo pinta Emilio Sala y que pinta un dominico discutiendo que eso es una barbaridad en la excursión de los judíos y otros ámbitos de la iglesia que están de acuerdo y verán ustedes la mirada de Fernando el Católico que está como si estuviera pensando en otra película lo tienen ustedes al fondo Emilio Sala nos planteó una mirada impresionante Isabel la Católica se ha dormido no nos prende esta guerra y Fernando el Católico como ven ustedes está perdido en el tiempo mirándonos al frente como diciendo no sé lo que está pasando delante es decir que estamos viendo un conjunto de miradas y al fin y al cabo eso es lo que es un cuadro de historia un cuadro de historia son ojos que nos miran y aquí lo tienen ustedes en el último gran cuadro de historia que ha creado la cultura española el Garnica de Pablo Picasso no es más que un cuadro de historia en donde hay un montón de ojos un montón de ojos que corresponden a rostros y otros que no corresponden a nada porque son miradas absolutamente independientes que nos están mirando que nos están contemplando desde el momento en el que nos están explicando y están compartiendo con nosotros el terror el drama humano el drama del momento en el que viven estamos hablando de miradas que construyen y aquí tienen ustedes al gran pintor que se retrata mirándonos fijamente estamos mirando y construyendo también miradas que compartimos fíjense ustedes la riqueza de los matices de esta obra de Balanzant un pintor de las cinco villas vean ustedes esa riqueza esos ojos absolutamente cristalinos que están compartiendo con nosotros momentos situaciones historias vean ustedes la dureza de esas miradas del pasado que de alguna manera nos están diciendo horror lo que está pasando aquí como no lo puedo creer mis ojos no dan crédito a lo que está pasando es decir son miradas sorprendidas de estas dos mujeres que se están mirando mientras el gran cardenal está jugándose la nariz en el cuadro de Juan a la loca ahí tienen ustedes las dos que se están mirando prácticamente una está absorta y la otra está con una enorme ternura mirándolo delante del cadáver de Felipe el Hermoso y de Juan a la loca que está intentando negociar la sucesión en el trono de las Españas y vean ustedes por ejemplo esas miradas perdidas de esta gente que sale de Zaragoza derrotada en la guerra de la independencia del sitio y vean ustedes como nos están mirando el ejército francés no les están mirando a ellos cuando vemos el cuadro con detalle y es un cuadro que lamentablemente no tenemos en territorio aragonés sino que están ni siquiera españoles están en Francia en el sur de Francia todos estos soldados franceses no les miran a ellos nos miran a nosotros que al fin y al cabo somos los montarios de este momento de este momento heroico donde la gente antes de tirar el arma al suelo la levanta en señal de rasgo de autoridad en señal de alguna manera de decir nos vamos nos echáis pero aquí está el pueblo de Zaragoza son miradas si ustedes se dan cuenta que descubrimos a lo mejor detrás de una ventana son miradas de ternura miradas de cariño aquí tienen ustedes un cuadro de un autor la campesina con tres niños a la ventana de Abel Müller que es uno de los grandes cuadros de historia porque el pintor nos explica está hecho a final a mediados del siglo XIX a finales de la primera mitad el pintor nos explica que le impresionó mucho la mirada de una mujer viuda con tres niños que estaba mirando por una ventana como se llamaban a su marido muerto los niños evidentemente que no entienden nada están sonrientes están mirando ella está con esa dureza de la mirada del fondo y ahí tienen ustedes el niño pequeñito que ahí está chupándose el dedo y asustado un poco viendo con asombro que están moviéndose tanta gente incluso esa mano que está por delante de la ventana nos está conectando nos invita de alguna manera a cogerlo al fin y al cabo si ustedes se dan cuenta la pintura de historia solo es una ventana que al abrirla lo único que nos encontramos son personas muchas gracias aplausos 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 aplausos